¿Cuál de las marchas tiene más potencia? ¿Cuál de las marchas estaba defendiendo las causas de la libertad y la democracia? Versus otra que estaba en la lógica del autoritarismo y de sobarle el ego, digo yo, a un presidente que lo tiene lastimado el ego. ¿Se ahonda la polarización entre la sociedad mexicana? ¿Se ahonda los extremos? ¿Es la muestra de la marcha de una cuarta transformación que no ha hecho pero se ha deshecho? Mira, lo dices muy bien Pepe, me encanta, ¿no? Este, que no ha hecho pero se ha deshecho. Es un pésimo gobierno sin resultados. Ya sigue siendo un reto el tema de la seguridad pero hay números que indican que vamos por la ruta correcta. Hay una inversión en infraestructura que desde hace muchos años no se veía en el país, en la construcción de carreteras, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya que es el proyecto ferroviario más grande del mundo, en el corredor del mismo de Tehuantete que va a traer desarrollo a toda esa zona. La refinería que se construye en Tabasco, la refinería, mira, la refinería que se compró en Texas que se pagó en un año, imagínate, pues esa es una inversión muy acertada por parte del gobierno. Y en fin, todos los datos que dio ayer el presidente de la república que es un gobierno de resultados y es un gobierno que es lo que mantiene el apoyo popular, lo mantiene como el segundo presidente mejor evaluado en el mundo. Mario Delgado, ¿estás de acuerdo en que independientemente de los logros que tú enumeras puntualmente hay algo que le ha faltado al discurso presidencial? El llamado a la reconciliación de los mexicanos. ¿Por qué el presidente rehuye la posibilidad de la reconciliación y aparta del camino a aquellos que no piensan como él? El conjunto de las naciones, la humanidad completa, esa es la única fraternidad posible cuando todos los hombres del mundo tengan una misma concepción y una misma condición. Esto no es un invento reciente, esto viene desde la revolución francesa con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces el presidente convoca a la fraternidad universal y lo hace también el día del grito de independencia, que agrega esto a los vítores, a los héroes y a los muera, al racismo y al clasismo. Y entonces uno se pregunta ¿por qué el humanismo puede tener acta de nacimiento? El humanismo en la historia filosófica de este mundo es la consecuencia del renacimiento y eso viene desde el fin de la Edad Media, estamos hablando del siglo XV. Desde entonces se está hablando del humanismo, que es olvidarse un poco del lenguaje de los dioses o de Dios.